Se están bloqueando todos los personajes Todas las cuentas Y el Yopuka vuelve a jugar El Yopuka vuelve a jugar, bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Pero si este pavo estaba muerto desde hace 3 turnos Tío, llevo muchos años jugando a Dofus Y jamás he visto esto Ha vuelto desde las putísimas sombras, tío Se le desconecta No le deja entrar Pierde vitalidad a cero Se le van los escudos Se bloquea la casilla del PJ Dos turnos después Vuelve a jugar como si nada, tío Bienvenidos una vez más a mi canal Soy Metal con el bonito Vega Por excelencia del servidor de Talcasha Y el partido de la noche acaba de empezar Maldita sea Lucky Strike, equipo hispano local Contra Somnium, equipo hispano local también Almas divididas en esta confrontación De equipos bloqueando rápidamente Cheloren y Ripsa y Osa del tirón Sin apenas dejar transcurrir 5 segunditos Y entra muy suave esos primeros baneos Le toca banear a Somnium Vamos a ver lo que piquean Ojito porque les va a venir Con todo en estos dos primeros baneos Se decide Muy fuerte El inicio de este combate Para los primeros picks Banean Chelor Que suele ser el primer pilar de piqueo Osa moda y Ripsa al lobby Se va a venir un baneo de Zobal O Eni Perdón, o sea de Eni de Feka Y banean Tima Sí señor, fuera timadores Ya no los quiero ni ver Primer pick Zobal No lo perdonan Primer pick Zobal para Lucky Strike Esto es media vida chavales Un Zobal en el equipo es media vida y lo saben Y se les jodieron los pilares Y el Zobal Así que les va a tocar escoger Esto está peligroso Yo creo que Eugenia Cofeka Feka, sí señor Cuando es Zobal Es Feka Ya lo sabéis Primeros personajes defensivos Que entran a las líneas enemigas Y les toca banear ahora a Somnium Vamos a ver por lo que se deciden Yo banearía igual al Te iba a decir el Forja Pero bueno El Hipermango también me parece buen baneo Y más cuando tienen doble deshechizo Hay que banear todos los deshechizos posibles Le toca al Zobal Ahora sí el equipo del Zobal Perdona Lucky Strike banear Yo creo que de momento En uno contra uno Gana Zobal de cabeza Siempre contra un Zeka Y esto es problemático Problemático para Somnium Y bueno para Lucky Banea Nuginac Esta sí que no Esta sí que no chavales Esta sí que no Les toca banear a Somnium Toca banear a Somnium Y lo veo complicado Banea deshechizo bro Banead deshechizo Que la pasáis putas con el Zeka tío Banean por Jalanza Lo veo bien Lo veo bien Demasiado sustain tendría el equipo enemigo Entonces digo equipo enemigo Pero realmente hay que estar Partido en dos Porque al fin y al cabo Jugamos en casa ¿no? Jugamos con los locales Banea Lucky Strike en esta ocasión Vamos a ver No les interesa banear Yopuka Yo no banearía a Yopuka A ver ojo también con los Tema de los baneos Porque se pueden Se pueden perjudicar ellos mismos Doble baneo en esta ronda En esta ronda media Pique a Somnium ahora sí Les banearon Panda Yo pillaría a Yopuka O O Stimmer Yopuka Stimmer es buen pick O si no se la drop Depende de como lo jueguen Yopuka Stimmer se la drop Es buen pick tío O un Zurka para curar Stimmer sí señor Segundo pilar Stimmer y Feka son buenos pilares Y yo creo que tienen Buena posibilidad Para El tema de los escudos Y las incurables Zurka muy bien hecho También mete incurables Pero cura bastante Las incurables del 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 Stimmer van a ser importantes Aquí eh Van a ser bastante importantes Muy bien Piquean Zurka Y ahora les toca banear A Lucky Strike Baneanse la drop Ok Y le toca banear a Somnium Y ya dejando de últimas Los últimos dos picks Que van a terminar Piqueando Lucky Strike Es una lástima Por parte de Somnium Que Lucky Strike Haya empezando piqueado O sea Haya empezado piqueando Y ahora sí Último pick Zobal Zurka Y yo te diría un Yopuka tío Yo te diría un Yopuka Un SRAM Es que mira que razas quedan bro Yopuka Estaba cantado Que iba a venirse ese Yopuka Como pick Fua bro Y SRAM para Bruma Uy 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 Y recordemos Que el Zobal No tiene muchos hechizos En multicasilla O sea Es decir Que peguen en zona Tampoco tienen muchos hechizos Que Que peguen en En zona Los del Zurka Y el Yopuka Aún menos Si no sean unas espadas De Yopuka Así que No creo que haya sido Una mala elección El hecho de jugar Bruma Con SRAM Complicado Complicado Esto va a estar complicado Para Somnium Yo creo que Lucky Tiene mucho sustain bro Muchos escudos del Yopuka Con el Zobal Mucho daño También el Zurkarak Tiene curas No sé tío Va a estar complicado Sí que es cierto Que solo desechiza El Zobal Y en cuerpo a cuerpo Casi casi Ojo con esto Porque Somnium Corre la gran suerte De que Lucky Strike No tiene muchos personajes De desechizo Y pueden aprovechar Al máximo esto Lo pueden aprovechar Al máximo chavales Y se va a decidir Ya lo habéis visto Como una partida Se decide por un simple desechizo Y yo creo que Es lo que al fin y al cabo Pues Denota la diferencia De tener un equipo Que desechice O un equipo Que no En el caso de Somnium A ver Tampoco es que desechice Mucho Esa es la putada Yo si fuera ellos Les jugaría realmente La Arponera Tío La Arponera Del Steamer Para desechizar Estos escudos Brutales Y Busteos Le jugaría con la Arponera Pero es lógico Que van a buscar Las Incurables Si que es cierto Que a nivel de Incurables Las Incurs de Reelsram Están fuertes Y si jugaran Perfo Las Incurables De la Perfo También están bien Y pegan muy duro Yopuka y Zurka Tienen buenas Incurables También Más o menos Está repartido Está muy equilibrado Tíos Está muy equilibrado Si que es cierto Que una de tres razas Deshechiza Las otras dos no Dos razas Meten Incurable Dos razas Meten Incurable Una raza Cubre bastante bien A los aliados Con las Curas Steamer tiene torretitas Puedo curar un poquito También Bienvenidos una vez más A mi canal Soy Metalcore Y ahora sí El inicio del encuentro Deseado De toda la noche Esperado por todos 90 personitas Mirando aquí en directito Y más que lo vais a ver Una vez lo resubamos a Youtube Como estaréis viendo Seguramente ahora también Empieza El duelo Entre Lucky Strike Y Somnium Increíble El drafteo Que se acaban de marcar Como ya habréis visto antes Están apenas iniciando La partida Dándole a listo Y no listo Están ahí Debatiendo posiciones De inicio Y vamos a ver si José el último Ya aceptando Que está listo Stop Aragok por aquí También presente Nombres bastante reconocidos En Talcasha Apuro PVP Tanto en Coliseo 1 contra 1 Como 2 contra 2 Y 3 contra 3 Así que Vamos a ver Como empieza este combate Ahora sí chavales Sin miedo al éxito Inicio del turno 1 Para Aragok Que va a abrir este turno 1 Tipos hispanos Fíjate Cómo se están llevando de bien No entiendo por qué contra ustedes Qué mala suerte para empezar Pasan que cosas Bueno Al fin y al cabo Se lo están tomando bien Turno para el steamer Ahora sí Vamos a ver qué carga Si finalmente ha decidido Jugar con la arponera O la perforadora Desechizo O incurables Ahí vamos Con esas Incurables del tirón Nada de deshechizo La van a jugar fácil Al fin y al cabo El turno del Zobal Puede ser importante Para los escudos Pero de un buen golpe Se bajan esos escudos Muy pocas resistencias El Yopuka 25% Pero 6100 de vida Con esa primera vitalidad Uy 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 Zobal Resistencias medias No las veo muy abusivas Y Zurkarak Resistencias medias Tío ¿Qué es esto? Ojito Porque pueden Pueden pinchar algunos Es fácil Un par de golpes bien dados Ojo Porque el steamer En un buen momento Se puede bajar a alguien rápido Zeka Por el contrario Está jugando con muy buenas Resis A crítico y empujes Igual que Llevaba el Yopuka Mismo set creo yo Más o menos Están compartiendo algunas cositas Por no decir que llevan Prácticamente el mismo set De resist Críticas y empuje Esto ya me huele a Grisil El Erran Presente también Con esa resist A fuerza y a fuego Muy altas Es bien sabido Que contra estas razas Pocos te van a jugar De suerte Por eso Hades O sea digamos Despreocupado de la resistencia Al agua Empezando con ese turno Ya del Feka Pegando ceguera Quitando un PA Al Zobal 3900 de vida máxima Y las incurables Van a hacer mucho daño La vine bien vista Ya regalita Va Con ataraxia Y no ha tirado Aún coraza ¿No? No Está aguantando el murallón Sabe que no van a piquear Aún en este turno Y la van a jugar Safety Vamos a ver el Zobal Jugándola rápido Con esa coraza Ya en turno 1 Porque sabe Que no se la puede jugar Aguantar como el Feka Ya que no tienen Tanto alcance de ataque Y el Zurka Está bastante alejado Del equipo enemigo Vamos a ver Cuerpo a cuerpo Daño a distancia Para el Zurka también Cuerpo a cuerpo Para el Yopuka Y daño a distancia Para el Zurkarak Una desbandada al lado Se cubre 7 PA restantes Tortoruga bien Aguantando coraza aún Al final la ha aguantado bien 4 PA Le va a dar para una Tortoruga No sé si tiene alcance De alcance mínimo son 4 Creo de Tortoruga Dominio del arma No le da Tortoruga al Zurkarak Y se aguanta para atrás Vamos a ver el SRAM José ¿Cómo la juega? Artimaña fácil Directamente ¿Cómo os gusta esta frasecita? Esto es himno del canal Artimaña fácil Vamos a ver Esa trampa de fragmentación SRAM de inteligencia ¿La puedo estar jugando? Uyuyuyuyuy Conspirador SRAM de Inten Coli 3 contra 3 Este hombre lleva bruma Muy bonito el boloceronte Camaleón por cierto Trampa de deriva Ganando potencia Con Dofus silvestre ¿Cómo le gustan estos PMs a mi compa? Fragmentación de 500 Zobal en 3400 De vida sin escudo Yopuka 6000 de vida 1600 Ojito ese Focus Zobal de distancia También te tengo que decir Muy, muy peligroso Ese Zobal de distancia Como el enganche Ven enganchado Se van a acordar Se van a acordar Pero bien Acumulación Cargándola fácil ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? 9 PAs ¿Se placa con el doble? Ah, está caminando Para el Dofus silvestre Vale, vale, vale Por un momento estaba flipando Digo Ahí hay una trampa Que no he visto yo Invocación del Chaffer Loco 5 PAs restantes Acumulación Ok Y dominio del arma Bueno, turno sencillito Fácil No podemos piquear aún Los escudos se van a ir un poco al traste Es lógico Lo que pasa al tirar siempre Hay que desoficar un poquito el busteo a inicio de turno Porque en situaciones así Es normal que Se pierdan los efectos Cuando el combate aún no está efectuándose En cuerpo a cuerpo Y más con estas razas tan violentas En estas distancias cortas Arponera Ha evolucionado al 3 La perforadora Pero también cuentan con Arponera En caso de que toque evolucionar Y estoy viendo muy buen juego variado de Stop Con el Steamer a doble evolución Siempre manteniendo unas perforadoras Evolución 2 Y cuando toque deshechizar Evolución 3 Alar Ponera Pegamos emboscada Y deshechizamos un turno Cuando toque meter incurables Tiki Evolucionamos a la perfor Y metemos incurables también un poquito Entran las curas ya del Zurcaract de inteligencia Con ese buffido y buena estrella Zobal entra a veces en full vida Y pegamos al clon Porque no les queda de otra Para ver si lo matan Y deja de molestar un poquito Tampoco que activen muchas trampas Estaría bien Que mantenieran tranquilo a ese clon Bajárselo lo antes posible Y que deje de molestar un poquito también a los A los enemigos Le va a llegar el turno al FK Yo ahora sí que estoy viendo bien una Una previsión Antiguamente se llamaba previsión Ya no me acuerdo si es murallón O no sé cuánto Se llama En individual o en grupal Da igual Previsión del FK Y le viene murallón Exactamente Fortificación es la individual Y murallón es la grupal Esa doble ceguera Al Cháfer que casi lo mata Al Yopuka Menos 2 PAs Sí señor Esas esquivas a PA Peligrosas No haber contado con ello FK de retira de PA Casi casi siempre Es un buen pick Es un buen pick en grupal Y más cuando estamos jugando Con un SRAM de bruma Lamentablemente Si el FK entra en bruma La modalidad de placaje Pasa un poco al lado secundario Y será simplemente Centrarse en retiras Muy pocas resistencias a neutro 21, 5 y 19 El daño neutro del FK Puede estar bastante agradable De ver en rondas O sea en rondas En turnos adelantados Entra el Zobal Ahora sí Desbandada, desbandada 8 PAs Incansable 200 de escudo Más para el socio Y viene una coraza ¿No? Ahí está Crítica además 1440 3 PAs restantes 9 PN Otro escudo también Para el Yopuka Colega Manin Que no te ha quedado claro aún SRAM Que el foco eres tú Brother No te vendas Para la derecha Se vendió solito El Zobal La tiene fácil El SRAM Ahora sí Banda derecha Como Dani Alves Cuando jugaba en el Barcelona SRAM Vámonos 4545 de vida La tienes enfiladísima Fosa común Bloqueando El salto del Yopuka Seguramente la fosa común La haya puesto ahí No me deja señalar Pero está justo ahí Artimaña Ojito tío Artimaña Atravesando altas paredes Artimaña para el SRAM Que se acaba de comer Para el Zobal Perdón Pero me está Confundiendo con el Con el nombre de Ramar Vaya tela Trampa repulsiva Trampa de deriva Y fosa común Para bloquear el salto del Yopuka Intuyo ¿No? Si no Exactamente Es que se la leo fácil Ahí estamos Yopuka Ahora bien No está bloqueado Pero sí que no puede saltar A ver qué hace Oleada Intimidación oleada O qué Se está vendiendo mucho A este Yopuka Le toca venderse Tío Lleva 3300 de escudo 6000 de vida Y Bastante busteado No sé bro Acumulación cargada también La ira del Yopuka Está llegándole En este turno al siguiente Los tíos saben Que tienen ira de Yopuka O sea que deberían tener en cuenta Que en el turno siguiente Aragog va a saltar No habría gastado fosa común En este turno Debido a que el salto Es más peligroso En el turno de la ira Que en el turno anterior Pero bueno No sé Vamos a ver cómo Cómo se lo montan A lo mejor toca un gravitacional También No tengo ni idea El steamer avanza un poquito también Activando trampa repulsiva del Jose Batisca Fua y facilito Para una posible albarrama Tal vez Recursividad Directamente hacia el Zobal Perforadora Evo 3 Vamos a ver esa primera emboscada 8 peas restantes por esto Avanza un PM Lo tiene en línea recta Bueno en línea diagonal Ojito 1271 La Virgen Ahora sí que lo tienen Chavalotes Y regresamos Con aspiración Y para atrás Para atrás Para atrás Córrele Mike Córrele Facilito Hecho ahí Suave Protegiéndose un poquito Turno del Zurca Bastante abandonado Al Zobal en la banda derecha Tiene recto Al SRAM Clon Enemigo 13 peas El Zurca bro Otro olfato más La saben La huelen Se va a lanzar al pescuezo En turno 4 Y no la perdonan Colega Y no la perdonan 1100 de raspadora Colega Al batiscafo Fua No quiero ver yo Lo que le pega a otro tío Con eso Otro truco de ínte Muy bien Que suave 2 peas Que viene Un PM Al Yopuka Tal vez Buena estrella Bueno ok Está bien No podía hacer gran cosa más Gatito sanador atrás Un poquito cubierto Para en caso de que toque curar Pues bien El Feca Mira bro Yo soy el Feca tío Me tiro pa'lante Como un loco Me placo al Yopuka Con un gravitacional Y me tiro invulnerabilidad En cuerpo a cuerpo Y a cascarla Que crees que te diga Pero no 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 Hay que jugar con cabeza No estamos en coli 3 contra 3 Que tal Caxaca chavales Suavecito un poquito Ceguera quitándole Al Yopuka Que no trabaje mucho Que se coma la cabeza Para pegar Esaida en turno 4 que está a punto De entrarle Otro refuerzo Y excursión Va sin gravitacional Manin Ya sabemos Cómo acaban Los Fecas sin gravitacional Pero bueno A ver Teniendo un Errami Con Bruma Pues es lógico Que no quieras jugarlo Con gravitacional También lo puedo Llegar a entender Muy bien hecho Pocos Fecas veo Que hagan esto Y está muy bien decidido Una Ejida Y luego una Ataraxia Para que el primer golpe Lo Digamos que Lo amance un poco Y que no le entre El daño completo Turno del Zobal Tortoruga Para el Yopuka Este tío ya me lleva 7100 de vida Y 3100 Parece Bitcoin Esto Bueno Antes de que se muriera En 2017 Pues Bueno En 2017 No se murió Bitcoin Pero en 2017 Bitcoin estaba pegando Petardazo Igual que la vida De este Yopuka Ahora mismo Tortoruga Otra vez también Para Maurus El Zurkarak El cual le va a llegar El turno Después de que juegue El Steamer Enemigo Para ellos Y una zanahoria Que no me acabo de entender Muy bien Porque Trampa de deriva Trampa repulsiva El Rambla Está jugando Safe Están dentro De la ejida Saben como funciona El asunto Van a anular La ira del Yopuka Y si el Yopuka Quiere pegar esa ira Van a tocar Que se venda Bastante Y en este turno Del Yopuka Se le van bastantes Cositas Como por ejemplo La primera vitalidad No La primera vitalidad No se le va La ira del Yopuka Si El escudo se le va La coraza se le va Y la fosa común Lamentablemente También se le va A ver que pasa Pasamos turno José Perfecto Pasa turno El estado pesado Se marcha Muy bien No se que carajos Acaba de pasar Se ha muerto todo el mundo Pero bueno GG Estupendo Ojito el SRAM Se ha quedado Fuera de la ejida Ojito el SRAM Se ha quedado Fuera de la ejida Tío Y viene la ira Bro Uy salto Prezi ira Salto Prezi ira No es más Que eso Salto Prezi ira 45 resist La madre Que parío Colega 2559 En la boca Chavales No me puedo creer Bro Que te hayas salido De la ejida Tío No me puedo creer Esto José Que te hayas salido De la ejida Para esto Tío Ya bro Sin Incus Ya lo sé Ya lo sé Que no tiene Incus Pero no tenemos Mucho sustain Bueno Tenemos Es que ya estamos Con el tenemos A ver ¿Qué quieres que te diga? Somnium no tiene muchas curas Ahora mismo ¿Sabes? Pero el daño que le está entrando Al Yupuka es criminal Y las incurables Están bien bacanas Están muy bien bacanas Tío Y a mayor vida máxima Más incurables Eso creo O es lo que tengo entendido Contra más vida máxima Tenga el Yupuka No sé si se basa también En el porcentaje de daño Que recibe Y luego al quitar A perder las vitalidades Las incurables Han sido mayores No lo sé Esto es una fumada Que llevo mucho tiempo Queriendo descubrir Y no conozco aún Pero bueno Turno para Maburuz Ahora sí El Zurkara Con full vida Y full escudos No sé yo tío Pero me está dando mal rollo Ver al SRAM Tan bajo de vida Eh tíos De verdad Que pequeño fallo tío Veo ahí Con el tema De salir de la égida En turno de ira Del Yupuka Yo no lo habría hecho Para pegar un par de trampas La verdad Lo siento eh bro Pero yo esto Es salir de la égida Y no lo he compartido tío Ah que lástima Vamos a ver Regalita para con el Zeka ¿Qué te toca hacer tío? El Yupuka se ha tirado precio Es un buen momento Para quitarle peas ¿No crees? Es un buen momento ¿No? Invulnerable y distancia El SRAM Ok Peguera Perfecto ¿Cómo has aprovechado Esa fricción Para poder pegarle de lejos Cargar el ébano a distancia Y acercarte el PM Que te faltaba Para llegarle al cuerpo a cuerpo Muy bien hecho Esa carga de ébano En cuerpo a cuerpo Con glifo protector Y metiendo tetania a neutro Tres peas abajo Para el Yupuka Y entrándole el ébano a neutro Con 5% resist Lástima ese crítico Al no ir de críticos Igualmente ha reducido bastante Pero bueno Manteniendo tortorugas Escudos arriba Las primeras vitalidades Del Yupuka Están a punto de caer Mil 100 abajo Pero lo veo muy complicado Que el Focus sea el Yupuka Es una lástima Porque de momento Es lo único A lo que pueden aspirar Hacer Focus a un tío Que se les acaba de vender delante Y los otros dos Están un poco olvidados Ahí detrás El Zobal se está dedicando Únicamente a meter corazas Ya que está bajo de vida Y no puede piquear mucho Va a ver si gana un poquito De rango por ahí Se va hasta su casa Y más allá Peor que Buzz Lightyear Llegando al espacio Y máscara gesticular Más atrás aún Se la huelen Tienen muchísimo miedo El Focus es el Yupuka Por las vitalidades Contra un team Sin deshechizo Y va a aguantar muchísimo Es correcto Yo por eso mismo He estado diciendo Que estaría bien Una pequeña evolución A la arponera En rango 3 Y poder empezar A deshechizar al personal Porque si no No lo veo Va a estar complicado Fulminación de Kruno Van a venir algunas curitas Creo yo O qué Ninguna bruma No hay ninguna bruma posible Yupuka con 12 PAs Y va a perder la precipitación Se va a quedar con 9 tío No lo sé Otra repulsiva Una de deriva No sé yo Si le rama Habría sido un gran pico Ahora Solapada Es fulinte Por lo que estoy viendo Ojito a esos 538 de curas Eh tío Muy bien Muy bien esas curitas Tío Fricción Ahí le entran los 290 Del ébano al de escudo Pero bueno Sigue teniendo buenas incurables Así que no lo veo del todo mal Intimidación a fuerza No lleva daño neutro Ojito a esas trampas Coleguita Ojito a esas trampas Madre mía La vida máxima del Yupuka Nene 4700 Teniendo una vitalidad aún O sea estaríamos hablando De unos 3300 De vida máxima del Yupuka 3300 de vida máxima del Yupuka No es moco de pavo Ya chavales Turno para stop El steamer De Eh Somnium Se me congela el cerebro Un poquito a veces Disculpad Es mucha información La que tengo que describir Tío Y a veces se me pasa por alto Hostias Ahí te viene la primera emboscada dura Del steamer Increíble Las incurables Se lo traen pa'lante 3 peas corriente Una marea Manin Vendete Vendete Con todo Nada, nada No te la juegues Era broma No le tienes marea Uy Catalejo De 543 543 Contragolpe Han gastado ya Contragolpe Del Zurk En turno 5 Es normal Yo también le habría dado Un contragolpe A Yupuka Porque estos tíos Pegan muy duro Ojito Miau Ya metiéndole incurables Al primer objeto De ataque de los enemigos Al steamer Tío Muy duros Esto es Miau Muy duros Otras almohadillas De suras Se nos comen Ojito Lucky strike Entrando muy duro Tío En esta clasificatoria Equipo totalmente Descuidado Y pasado desapercibido Eh tíos Bien jugado hoy Por parte de Mauduz El Zurkarak Vamos Regalita Pa' A ver si remontamos Un poquito esta Esta parte del combate Va Que eso es un poquillo flojo Demostrar a los chavales Que realmente merecéis Este puesto Tío Vamos Palante Regalita Pa' Murallón Eso es Jugándola fácil Esa rotación En turno 5 Ya lo tenemos disponible De nuevo Tetania 540 bajo 3 PA Facilito Como retiras PA Como se Uy 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 Severa menos 2 PA también Excelente Parapeto al Yopuka Y en CAC Fácil Yopuka con 4 PA Turno del Zobal Va a empezar a tener que repartir palos El Zobal tío Porque si no estamos aquí esta mañana ¿Vale? Si no estamos aquí esta mañana Ojito Otra Tortoruga Para el Yopuka Daño a distancia Con máscara Esquerdikat Al Zurka Y Esquerdikat No Sale de Esquerdikat Y entra el Intrépido Máscara Incansable Para sí mismo Esa sí que ya duele más Esa sí que ya duele más Comerse a un tío A incurables Es la única solución Teniendo un Zobal Como equipo enemigo Así que Van a tocar las incurables De mi compa El Zoramsito Una repulsiva Para moverse fácil Unas mortuorias Tienes las cargas Ese 30% Como lo ha visto Y la bruma Es el turno de la bruma Y no los vemos Llegó el momentazo Ahora sí La recuperación del equipo De Somnium Está cerquita Esa bruma Le puede dar muchísimo chance Para ganar 5 PA Rebanacuellos Eso Ganando potencia Busteando a Stop Seguramente Le haya tirado Rebanacuellos Desde esta posición De aquí Bajándole escuditos Y vida máxima Brutal al Yopuka Que va a perder La siguiente vitalidad Al turno siguiente Lógicamente Por muy repetitivo Que suene 1100 de vitalidad Pero recordemos Que tiene ira Del Yopuka En el siguiente turno Tíos Soplido El Feka Vuelve a estar aquí Y ahora Este turno Es muy Muy importante Para El Yopuka Como lo anulen Le joden la ira El duelo Yopuki Ha estado bien lanzado Porque así se asegura Que el Feka Está en esta posición De aquí Turno del Steamer Lamentablemente La invulnerabilidad A distancia No le permite Encajarle los daños Del abordaje Digamos De la emboscada A Yopuki Le va a tocar Hacer un poco De turno De soporte Como estamos viendo Por aquí abajo Una evolución A la Arponera Que tenía aquí Enfrente Batiscafo Albarrama Vamos a ver Si recuperamos Un poquito La vida del SRAM Que poquito a poco Está llegando A los 3000 Con un poquito De escudo También De 500 Fíjate Que bien Trabaja El Batiscafo Que no Vemos exactamente Dónde está Pero bueno Al moverse Podemos intuir Que están por esta Zona de aquí Ya que No le quedaban Muchos PM Tampoco A los muchachos Y no han podido Largarse A la parte Trasera De la bruma Lógicamente Un poco mal aprovechado Estas casillas De aquí El Zurkarak Buscándolos Ya sabe Que por ahí No están Los va a tener Delante Otro trenzado Para encontrar A los chavales Yo te diría Que el SRAM Está justo Delante de ti Vamos a ver Esa lengua Raspadora En zona Engancha Al Batiscafo Y a José José es El SRAM Va a estar jodido Esto Madre de Dios Colega Otra raspadora De Kilo Están pegando Al Batiscafo Sin ton ni son Para perder Esa alba rama Y poder encajar Fácilmente La ira del Yopuga Que se le va a venir Ahora en el turno 7 Pero toca jugarle Primero al Zeka Que recordemos Que el Zeka Está aquí Al lado del Yopuga Y vamos a ver Cómo se lo monta Igual te diría Que le pegaras Una llama lateral Te pusieras Al Yopuga En esta casilla De aquí Y le quitaras Pea con Zegra Y Tetania Igual es muy arriesgado Pedirte invulnerabilidad En CAC Bro José Bro ¿Cómo que José? Si estás tú Que estás tú delante Bro Que te la va a pegar A ti No tío No tío Él lleva Ataraxia Él lleva Ataraxia La invulcac Le ha entrado Al doble O sea Al doble Al José Yamilla Mira como los buscan El turno del Zobal Es de reconocimiento Puro y duro No va con lateral Va con atracción Pero llama lateral No es variante De atracción natural Atracción natural Es variante De ataque natural Llama lateral Creo que es variante De glifo protector No estoy muy seguro Diría que sí Yamilla Yamilla Buscándolos Ya los ha encontrado Posiblemente Sabe que el Zeka Está aquí purgatorio Y deshechiza al José Quitándole la invulcac Bro Me cago en la virgen Tío Le quitaron la invulcac Colega Mira Lo único que va a salvar A este es Rama Ahora Es que le llega el turno Precisamente a él Antes del Yopuca Y se va a tener que mover Y tecletear Que flipas Por el mapa Para que no lo cacen Te digo una cosa Yo soy él Y me camino Por detrás aquí bro Detrás del Zurca Al lado del Zobal Me meto en el meollo Para que no me cacen Sabiendo que la entrada Del Yopuca Es la banda izquierda Como Jordi Alba En el Barcelona Pues lo mismo Sabéis que estáis por aquí El bonus O sea el bonus El focus Lo han perdido Y han dejado al Yopuca Lógicamente está en multidistancia Y le va a tocar caminar un poquito Pero Va a estar complicado Estos movimientos Son muy 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 importantes Tío No sé qué decirte bro Turno del Yopuca Tiene al Zeka delante Es lógico que lo tiene delante Intimidación Ha empujado al Zeka Si tuvieran el Zurca aquí detrás Lógicamente El Zurc O sea el Steamer está ahí Y se va a comer la ira entera Pero entera bro Pero están en glifoprotector Tienen fortificación Presión para meter incurables 5 PAs No tiene Prezi Es Prezi Y no tiene PAs Han perdido la ira tío Espérate Han perdido la ira Han perdido la ira Sí, sí, sí Vitalidad y virtud bro Concentración al aire Han perdido la ira tío Es tu turno Steamer Te toca Te toca tío Te puto toca tío 14 PAs Veo una doble emboscada Al Zurca Y otra al Yopuka De cabeza tío Duro Emboscada a Zurca Emboscada a Yopuka Y socorrismo al Rambro Asistencia What the fuck Asistencia tío Evolucionado 3 ¿Qué está pasando? Es que no veo nada colega Emboscada Catalejo Resacón también Tírale de una Mira como tiene a la Yopuka Colega Ahora sí me han hecho caso Joder Emboscada Perdón Emboscada sí Emboscada Pero con la arponera Evolucionada al 3 Y le entró ese maldito Desechizo al Yopuka Por fin hacemos algo Por fin desechizamos tío Eso Y le toca el turno al Zurca Y esta vez Suerte del Zurcarac Para el Yopuka Gastando últimos recursos Muy buen turno Del Steamer Sabiendo cuando toca Evolucionar la torreta siguiente Como la ha visto Tío Esa es la actitud El desechizo da partidas Hacedme caso tío Todo o nada en zona Para curar a los aliados Y este Zurcarac Le va a tocar caminar un poquito Si no quiere Quedarse vendido En el siguiente turno Vamos Miauj ahí Directamente a stop Que ha encontrado al Steamer Es peligroso esto Es peligroso que hayan enganchado al Steamer Ebro 2500 de vida Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo El Steamer y el Zurca Y el SRAM Perdón De Somnium Pueden morir En cualquier momento Pueden morir Es turno del Feca No tiene murallón El Zobal va de distancia Sabiendo que el Zobal Sabe Donde está el Steamer Yo le metería Una inbull distancia Al Steamer Un glifo de excursión Pero se te ha visto El plumero bro Se te ha visto el plumero Estás ahí Égida Muy bien hecho Tío Muy bien hecho Sí señores Égida Os acaba de dar Un paro Tres de turnos más Todos vivos Tío Dentro de la bruma Excelente Tío Excelente Tío Y mira como se activan Y desactivan Los glifos de excursión Bro Y tres PAs También para el Yupuka Abajo con esa Tetania Tío Muy bien Muy bien hecho Tío Estamos viendo jugadas interesantes Colega El Zobal buscando A Marco Polo En su casa Con el carrito de helados Ni que Heidi los haya perdido Vamos a ver Ese Zobal 13 PAs 5 PM Ese Ramar Cazó a alguien Purgatorio Le dio a la Arponera Pero el daño Lo recibe la Égida Turno del Zobal perdido Me parece a mí Turno del Zobal perdido Tío Tortoruga Bueno Es lo único que podía hacer Pa dentro de nuevo Turno del Zobal perdido Chavales Turno del Ramar perdido Qué lástima Y ahí aparecen Todos Surprise Madafaka Durísimo Fulminación del Grunov Es Ram Que sabe que le van a entrar Las curitas Porque a lo mejor No camina Y si no camina Le entran las curas Del Silvestre Tengo entendido 9 PAs restantes Pegando Estratagema En zona Se engancha tanto Al Zobal Al Zobal Al Zobal Al Yopuga 5 PAs Uy 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 No te muevas No te muevas Trampa repulsiva Por si lo quieren sacar De la Bruma O sea De la Égida Muy bien visto Y Efracción también Sí señor Buenas curitas Ahí 500 Gracias a Fulminación De Grunov No está nada mal No está en absoluto mal Tío Sí señor Y Efracción Quitándole Bueno Resistencia Empuje 600 Igualmente estaría rotando Marfil o algo Turno del Yopuga Que está bastante desubicado 6 PAs 6 PM Ojito Ganando potencia Eso sí que no me la esperaba Una espada de Yopuga De locos Le han chupado Hasta su toba Al colega Se la ha pegado Que duro tío Y se van a por el steamer De cabeza Chavales De cabeza Mételo un torpedo Pa'lante Con todo eso Cómetelo vivo Pumbale Esa bestia De cabeza Y te sobran 6 PAs A un bro Y encima le va a pegar La arpo Explícaselo Explícaselo ahora mismo 6 PAs restantes Tiene debilidad Al empuje Aunque que carajos Si va con el grisil Nada de debilidades Mira 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 Como Uy que bien ha visto Uy 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 Tío Ese doble emboscada Es muy criminal Y mira cuantos deshechizos Están entrando tío 326 al fobal Se lo acaban de bajar De una eh Ay Ese todo o nada Como han subido las curitas Ahora De los socios Curando al equipo enemigo Bro Ese todo o nada Que ha jugado en su contra Ahora de mauruz Curando Excesivamente Muchísimo Al equipo de Somnium Chavales Si que es cierto Que tienen al steamer Contra las cuerdas Pero va el feca Yo estoy mirando ya Una posible invulnerabilidad Distancia al steamer Y un murallón Tíos Invulnerabilidad Distancia al steamer Y un murallón Para hacer un poco de faena Hostia tío Que bien te vendría Un gravitacional ahora Chaval O eso O te drenas a muerte Al zobal Y al yopuka Tío Se la pela Le mete Le ha metido La ceguera A su propio ram Y le ha tirado Dos peas O sea Manda huevos Tío Manda huevos Que le quita No Perdón Fallo mío Fallo mío Le ha tirado ceguera En zona A jose No le ha quitado Peas Al yopuka Tampoco Pero si que le ha quitado Al zobal Vale perfecto Pensaba que le había quitado Solo peal De su equipo Mandaría huevos De tania Ahora si al zobal Eso es 7 peas Muy bien visto tío Muy bien visto En cambio de máscara Perderá un peá Si se quiere cambiar De máscara Y darle escudos Al zurca No va a poder Hostia tío Que reñida Está esta pelea bro Y el feca Full vida tío Y la inbull distancia Como la ha visto tío Es esta clave Eso es que es la clave Esa inbull distancia bro No se muere el steamer No se muere Y mira el yopukita Arakok se desconecta A punto de que le llegue El turno manín Uy 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va a ser esto tío El detonante Para que ganes Omnium Lo sacó Ay no 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 van a haber peleas Van a haber peleas Por esta desconexión No la perdona Le tira de una Por el yopuka Sabe lo que tiene que hacer José Como la huele deriva No le deja entrar bro Dice tranqui Jugamos lento Mientras que su colega Le está atizando La del cristo Y le pasa turno Feunísima Se le pasó el turno Al yopuka bro GG GG tío Y no le deja entrar eh primo No le deja entrar A la pelea loco Hay que ver Hay que ver tío ¿Qué es esto chavales? ¿Qué es esto? No puede ser No puede ser Que esta pelea termine así Eh 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 Ha entrado Ha entrado Ha entrado Ha entrado Se ha vuelto con intel Vale 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 Pero igualmente moría eh Creo yo Mira esto bro ¿Qué es esto? Un yopuka con cera de vida Y 300 de escudo ¿Qué? Es que ni las incurables De uno de vida No me jodas ¿Y ahora qué tío? No pone muerto Es que no pone muerto tío Estoy flipando Estoy flipando muy fuerte bro O sea un yopuka con cero de vida Internet full y me saca el juego No me deja entrar Perdió 1100 de vida Da igual Estaba muerto el yopuka amigo Si que es cierto Yopuka estaba muerto No cantemos victoria No cantemos victoria Bro Es como la personificación de Aragog Que le ha sacado del juego Es como No quiero dejar de pelear jamás Voy a seguir vivo Aunque me maten Y aquí está el tío Con cero de vida Y 39 de escudo Fabuloso Percepción Para Su zobal enemigos O sea su zobal aliado Liado del zurca Seguimos para bingo Con esas curitas Del gatito sanador Que intuyo Que va a tratar De curar un poquito Al herramar Como hemos visto Y turno para el feca Hostia tío Están un poco apegotonados aquí ¿No? Voy a ir variando un poquito Con Con el tema de Las criaturas ¿Qué comentan por aquí? Está bugueado eso Nos ocupa esa casilla Ahí Como si fuese una pared Sí A mí me sale vivo Sí El yopuka aparece ahí Está bug Bueno Interesantes comentarios Que están teniendo aquí Ramar Y regalita pa Aparentemente Porque se les ha bugueado El yopuka Y se les está complicando Mira Stop también le ha pasado lo mismo Acaba de volver a conectarse Al combate Y no sé qué está pasando Maldita sea ¡Ojito! Muchísimas gracias Misurra por ese pedazo de raid bro Muchísimas gracias tío Bienvenidos a todos Muchísimas gracias rey Ya lo sabes Aquí estamos dándole caña A los chavales Es el turno del ram Y se viene durísimo Bienvenidos a todos tíos ¿Cómo estáis? Burgatorio para deshechizar al ram Ojito 2200 de vida máxima Zobal 9 PA 6 PM Regalita pa Se vuelve a desconectar Yo no entiendo nada ¿Qué está pasando en esta pelea tío? Carnaval O escudos para el zobal Ponteira Quitando daños tío No entiendo nada bro Se está desconectando todo el mundo Le está yendo mal el internet a todos Yo estoy cojonudo viendo la pelea Pero macho No entiendo nada tío No entiendo nada tío Turno del ram 8 PA a 7 PM Pegando durísimo Con estratagema en zona Al gatito Al zucarac Y al yopuca Semidios aquí muerto Pero bueno Sigamos para bingo Con los daños del yopuca O sea del Del sram Tío no sé Me están entrando muchos inputs Ahora disculpadme tío Y otra bruma tío Otra bruma facilísima Facilísima tío Otra victoria que nos comunican aquí De otro equipo hispano De Purquet El equipo local de Cataluña Jugando con el equipo de mercenarios Que acaba de ganar No lo he podido ver Porque estoy transmitiendo esta bro Pero Esperaré que me la cuentes Por supuesto Me gustaría saber cómo habéis ganado Muchos Muchos Muchas quejas por el chat grupal aquí Muchas quejas por el chat general Se están bloqueando Todos los personajes Todas las cuentas Y el yopuca vuelve a jugar Y el yopuca vuelve a jugar bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? Pero si este pavo estaba muerto Desde hace tres turnos Hoy Miércoles Día 21 de febrero Ha salido el comunicado De Ankama oficial El día después De los partidos De la jornada 2 Anunciando exactamente Lo que veis en pantalla Que al parecer Cuando un personaje Se desconectaba En pleno combate Recuperaba Instantáneamente Todos los puntos de vida En esta ocasión en concreto Debido a que el yopuca Estaba lleno de incurables Tampoco es que recuperase Excesiva cantidad de vida Pero Lógicamente Esto se tiene que arreglar Y es por esto Que han cerrado el acceso A todos los servidores De Dofus Hasta nueva orden Tío Llevo muchos años Jugando a Dofus Y jamás he visto esto Jamás he visto esto bro Ha vuelto Desde las putísimas Sombras tío Se le desconecta No le deja entrar Pierde vitalidad a cero Se le van los escudos Se bloquea la casilla del PJ Dos turnos después Vuelve a jugar Como si nada tío Dofus 10.0 Palante bro Y seguimos repartiendo Stopa con Stop Stimmer durísimo De abordajes de Kilo El Zobal está Alto que mi rey Una vez más Lo eliminan Y pal lobby SRAM se desconecta Alto daño Que se está aventando Este SRAM O sea este Stimmer Perdón Y le va a llegar El turno al Zurka El único e incomprendido Mauruz Que ha estado jugando Toda la partida Sin apenas recibir Mucho daño Por parte de los enemigos Yo lo veo bien Ha hecho una Una pelea correcta Apoyando también A su equipo A sus aliados Curando Tirando Contragolpes Cuando tocaba Una buena suerte El Zurkarak Y es lógico Que como Personaje support En esta ocasión Junto con el Zobal Ha hecho una muy Muy buena partida Pero bueno También pega duro Y ojito porque El Stimmer se nos va Para el lobby Ojito porque El Stimmer se nos va Para el lobby Pues me da a mi Que si Ah pues no Ah pues si Ah pues no se A lo mejor revive también Lo veremos En el siguiente turno Chavales No desconecten Porque seguimos Aquí pendientes De como sucede El turno siguiente Para el Stimmer Cero de vida Y seguimos firmes Un nuevo hechizo Comentan por aquí Claro que si El hechizo de resurrección Como los domingos Por la mañana Cuando se vuelve de fiesta Cojonudo Turno para el FK Vamos a ver Un PA Un PM extra Facilísimo Stop nos indica Por el chat general Que está a 1126 de vida Y que está todo bugueado ¿Vale? Contamos el Stimmer Con 1126 de vida Ojito Glifo protector Para salvar un poquito La situación Tetania también Para el Yopuka Ahora yo creo que sí Que ya va siendo hora De que se muera 79 de vida ¿Tendrá algún ébano? Tiene dos ébanos De agua Y de neutro Turno para el SRAM Que no creo que ni le deje El turno para que le llegue A curarse Yo creo que lo va a rematar Del tirón Le da igual salir de la bruma Se oponen cuerpo a cuerpo Vamos a ver Cómo remata Al Yopu Vale Ahora sí Ahora sí ¿No? Ahora sí Muerte Digo yo Yuiuiu Yasuo Esa no me la esperaba Bro Un puto SRAM De Intecopo Se ha ido curándole 1110 de vida Bro Se acabó Es... Yigy Victoria para Somnium Tío Victoria para Somnium Tío Después de haber visto Esse... Mortal Compate De cosas inexplicables la victoria es para Somnium mortal, bro mortal, tío, o sea no entendemos un carajo, 115 personas aquí y nadie sabe dar una explicación razonable de lo que acaba de pasar Metal Soy el Zobal, me comentan por aquí Dumar L46 se vio el bug, y tanto que se ha visto el bug, bro y tanto que se ha visto el bug en todo el combate yo no tengo explicación para dar sí, 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 sé que eres Ramar, lo sé, lo sé lo he leído, dime compadre, iba a decir compañero, coméntame fíjate la perfo, cómo encuentra a los enemigos, tío, a los aliados regalita pa, hostia ha revelado la posición con esta perforación sabemos que está ahí, eh, lo ha encontrado el Zurka lo sabe, lo sabe, lo sabe sabe que lo ha encontrado ahí fácil vamos a ver, Mauruz cómo la mueves, 3200 de vida máxima, ojito porque esto sigue en un 2 contra, no, qué coño es un 3 contra 1, esto es GG, el Zurka está está donete, el Zurka está donete, y pa'l lobby maxi y esto, como bien dice Miguel por aquí en el chat, queda grabado para demostrar que realmente el juego está más bugueado, tío que... que la primera alfa del Counter Strike, ¿sabes? es que flipas, tío buffido Yamilla pegando al aire a ver si encuentra algo el steamer que no se muere, bro es que no entendemos nada, tío Yamilla es que Yamilla es 151 al aire, tío turno para el FEC, ahora sí turno 11, vamos a rematar esta pelea contra el Zurkarak, Mauruz que personalmente hace bien en no abandonar y 11p a 6pm es para el FECA, vamos a ver sabiendo que ya lo tiene todo a su favor aparentemente si no está desconectado tal y como estábamos viendo en los mensajes anteriores por el chat debería jugar su turno sin ningún tipo de problema jugándose a Yamilla y Tetania para rolar marfiles y cargar ébanos a distancia y en cuerpo a cuerpo ahora sí le mete la ceguera con ese ébano en cuerpo a cuerpo y le quedan no sé, incluso se ha quedado en cuerpo a cuerpo con esos 200 de escudo del Esmeralda turno para el SRAM que lo tiene a 3 casillas y le va a venir el turno durísimo vamos a ver si ganamos un poquito de busteo ahí 1700-1298 de máxima y Estratagema cargando y fracción para rolar marfil registro para empujarlo otro registro para empujarlo con esos daños por empuje y para el lobby en fracción GG bien jugado 11 turnos finales SRAM, FECA y Stimmer en tablero ningún muerto aparentemente y Aragog, perdón, Mauruz y SRAM en el putísimo lobby 35 minutos de increíble pelea con muchísimas cosas inexplicables por mi parte yo creo que nada más que comentar increíble las dos participaciones de los equipos hispanos esperamos muchísimos más de ellos y sinceramente los seguiremos muy de cerca y seguramente tratemos de hablar con ellos en alguna que otra reunión personal no sé si en un combate en directo o en una pequeña entrevista que nos comenten cómo se viven los combates desde dentro y cómo es esta comunicación que tienen entre ellos durante el combate y sobre todo también durante la fase previa que es el draft estaría muy interesado en saber la opinión de jugadores que están jugando realmente en la KTA en esta Dofus World Cup y seguramente sea dentro de muy poquito muy prontito lo tendréis en el canal tanto en Youtube como en Twitch será también en directo y tendréis el vídeo resubido para que lo veáis todos ¿de acuerdo? así que fortísimo abrazo chavales espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los siguientes combates el domingo a las 6 de la tarde rock and roll chavales que se cuidan que se cuidan desde mi canal que se cuidan y suscríbete